Música Música Lo van a aprender mañana, lo van a aprender mañana Ay, lo van a aprender mañana, estoy con los ojitos negros Lo van a aprender mañana, y tú que negro lo quieres Que se te un pelo a la cara, que tú que negro lo quieres Que se te un pelo a la cara Qué bonito está Triana, qué bonito está Triana Cuando le ponen al puente la banderita gitana Cuando al puente le ponían la banderita gitana Corran los pianos de con la sabica Música Y en mi niña maronita, y en mi diña maronita Y en mi diña maronita, y en mi diña maronita Ay, que lo cabello que tiene tiene bueno Santa Rita Que lo cabello que tiene tiene bueno Santa Rita Música Música Dime que quieres de mí, dime que quieres de mí Ay, que estoy en mi corazón Debajo el puente retumba el agua Debajo el puente retumba el agua Retumba el agua Ay, que herrara la bandera La bananera La bananera La bananera La bananera La bananera Que tenga reja de bronce Y la calce que a mí me lleve Que tenga reja de bronce Y pa' cuando tú vengas Ay, que la cosita me roce Pa' cuando tú vengas a verme La cosita no me roce La bananera La bananera ¡Gracias la directora! Gracias.